Yo soy una apasionada del arte que ha estudiado, ha trabajado como docente en el taller particular y he trabajado también con la Casa de la Cultura, pero especialmente he hecho mi obra a través de los años, de lo que hace que salí de la universidad, siempre he estado produciendo obra. Me gusta mucho el trabajo de técnicas mistas, de texturas, mis obras son ensamblajes, me gusta ensamblar piezas y esta exposición que estoy haciendo ahorita se llama Irradiando Soles. Muy bien, precisamente sobre yo le iba a preguntar, Irradiando Soles ya lleva algunas semanas en la Casa de Luis Rey, en la ciudad de Cartago, hablemos sobre esta exposición específicamente. Muy feliz con la acogida que le han dado a mi obra, la exposición ha sido muy visitada, muchas gracias a la Alcaldía Municipal por el apoyo, al Centro de Historia y a la Casa de la Cultura por estar mostrando arte en nuestra ciudad. Eso es Cartago, la cuna del talento. En mi obra estamos hablando de una serie que se llama Irradiando Soles. Esta serie continúa, es un trabajo que vengo plasmando desde mi centro, desde mi luz. Lo que me interesa irradiar con mi obra es esa búsqueda de esa luz natural, cómo incide en la obra, la luz artificial y esa luz espiritual, esa conexión divina. Bien, ¿ha tenido la posibilidad de exponer quizás en otras ciudades del país? Sí, he expuesto en otras ciudades, en Cali, en Bogotá, en Pereira y hemos también hecho exposiciones a nivel internacional. Esta exposición Irradiando Soles es una obra que le demandó cuánto tiempo aproximadamente? Esta obra muy pronto la hice, yo misma me quedo aterrada, solo hay dos obras que fueron del año pasado, de finales del año y toda la obra se ejecutó de enero a junio. ¿A qué horas bajan las musas de la inspiración? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche o no hay hora específica? Las musas no bajan, las musas hay que encontrarlas desde tu sentir, desde tu percepción y a veces te llega la idea a la mente. Por eso siempre tengo una libretica donde voy consignando, porque tú estás haciendo una obra y en el proceso te surgen inquietudes. O tú tienes un boceto ya, pero la obra va cambiando a medida que la vas ejecutando y necesitas encontrar una solución para plasmar algo que tú quieres que tu interlocutor lea en tu trabajo. Entonces esas ideas hay que consignarlas porque se escapan fácilmente. Muy bien. Maestra, hagámosle la invitación a los cartagüeños, a los habitantes del norte del Valle, a los visitantes en general, para que disfruten de su obra. ¿Hasta cuándo está allí en la Casa del Virrey? Bueno, la obra va a estar hasta el 30 de junio. Estamos con un horario de oficina y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los invito a toda la ciudadanía y a todas las personas que quieran venir con sus familias, con sus hijos, a ver la obra y a todas las ciudades aledañas a nuestra ciudad. Esta obra está para la venta. Entonces es importante que la demos a conocer y que mostremos lo que tenemos en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!